No pienses en mí Podrás seguir por tu camino Sin jamás pensar en mí Yo seguro estoy Que nuestra vida es un parentesino de hoy No, no lloraré Porque consuelo a mi dolor Al recordar te encontraré Sé que nadie más Igual que tú me puedes dar felicidad La vida continuará El mundo no se acabará No pienses en mí Porque también sabré vivir sin mí No, no lloraré No, no lloraré Porque consuelo a mi dolor Al recordar te encontraré Sé que nadie más No, no lloraré Igual que tú me puedes dar Felicidad La vida continuará La vida continuará El mundo no se acabará No, no lloraré No, no lloraré No, no lloraré No, no lloraré No, no lloraré